Pues hoy es el día número 14 y ahorita que llegué vi que ya hay 3 eclosionados 4, 4 ya eclosionaron, nos ganaron aunque les falta un día yo creo que mañana y pasado mañana ya van a empezar a eclosionar todos pero no era para enseñarles esto el video de como eclosionan se los voy a dejar para el siguiente lo que les quería enseñar era esto me regalaron 15 huevecillos de 7 días de un ajolote azul, de un blue asholot les voy a explicar que es un blue asholot es un leucístico pero con tonalidades azules estos huevos son hijos directos de esa leucística ahorita voy a ver si se las puedo enseñar nada más que esa me la dieron porque tiene hongo y tiene una bacteria ya ahorita está en tratamiento con un medicamento de amplio espectro por la bacteria pero pues siempre es mejor estar seguros porque me interesa mucho salvar ese ajolote te esperemos que alguno de esos 15 nazca igual que su mamá también les quería enseñar que pedí algo en Amazon y es lo que vamos a hacer ahorita pedí uno de esos microscopios para teléfono no sé si sirvan la verdad pero pues vamos a hacer el intento de ver bajo ese microscopio que los huevos de ajolote los nuevos huevos de ajolote pues miren esto fue lo que pedí pedí este que es según un microscopio digital la verdad no tengo esperanzas de nada cuesta como 500 pesos así que un microscopio nunca te va a costar 500 pesos pero pues esperemos vi un review de un canal que es muy famoso que dicen que no es lo mejor del mundo pero si es interesante y pues para rellenar lo que me faltaba del pedido gratis en Amazon pues pedí unas acuarelas también pero esas no se las voy a enseñar voy por la computadora y vamos a probar este microscopio digital con los nuevos huevos de ajolote viene el instructivo que creo que solo viene en si en inglés aquí están las instrucciones para como conectarlo a la Mac viene el microscopio viene el microscopio que no se ve tan feo también viene un disco de instalación viene una regla así que es como una regla un calibrador viene una regla que es esta un calibrador el disco de instalación y viene esto que es como el tripié el soporte para el microscopio pero no se bien como se usa creo que más o menos ah ya ya entendí pues ah y también viene este convertidor que es de USB a USB tipo C y la entrada aquí USB la puedes hacer para para teléfonos Android creo que con los iPhone no funciona entonces compro Android pues ya terminé de enfocar este microscopio que promete 1000x pero nada si acaso te da unos 80 60x de acercamiento pero pues no está mal por el precio pues está bastante bien vean aquí podemos ver un embrión de 6 días vean como ya se empieza a formar la aleta dorsal las branquias ya empiezan a verse un poquito los primeros los primeros puntitos ahí de lo que van a ser las branquias también miren les voy a enseñar un huevo infertil que aquí venía miren más embriones un poco de pelusita vean ese otro embrión también se ve mejor la forma de la cabeza vean ese embrión también ya se ve como se está formando la aleta dorsal empiezan a salirle las branquias y la cabeza ya está tomando forma y eso que hay al lado eso que se ve ahí eso que se ve ahí es un huevo no fértil es un huevo que que pusieron pero no no se fecundó entonces no llevó a cabo el proceso pues para ser un embrión y para al final ser una larva se quedó como un huevo y al no tener vida se empiezan a pudrir se empiezan a poner de coloración blanca y se empiezan a hacer como algodoncito que es cuando está generando hongo entonces esos hay que sacarlos no me había dado cuenta que había uno entonces ahorita lo voy a sacar y miren aquí hay otro embrión ahí hay otro vamos a ver vamos a ver un poquito más ese huevo también es un huevo infértil que no fue fecundado porque ya llevan seis días ya era para que se empezara a formar el embrión pero vean ese si lo hubiera puesto al principio pues se ve con buena pinta pero pues ven que también es infértil entonces también tenemos que sacarlo ahí hay más embriones son 15 15 huevos de ajolote azul que esperemos alguno resulte como la madre ya solo era para mostrarles este microscopio digital y a partir de ahora yo creo que les voy a enseñar los avances de estos huevos igual que los otros acuérdense este sería seis de estos huevos pero se los voy a enseñar bajo este microscopio para que puedan ver mejor la formación que lástima que no lo pudimos tener desde el día uno para ver como el huevecillo iba formándose pero pues ahorita ya lo tenemos ya saben les voy a hacer varias tomas y pues yo creo que eso sería todo por este video y pues ya saben les voy a hacer varias tomas e igual vamos a ir viendo algunos de los ajolotes adultos bajo esto como es la piel como son las branquias como son los ojos si ahí tenemos la oportunidad de ver alguno enfermo con hongo vamos a ver como es el hongo vamos a aprender mucho sobre ajolotes en este canal y por cierto vean estos son los ajolotes de la ajolota blue para ellos es el día número siete veanlos ahí se están empezando a formar otro día más en la vida de estos ajolotitos no los ven tan bien porque los tengo en otro lado los tengo en la misma casa pero en la parte más fría porque ayer se disparó el calor horrible y subieron a casi 19 grados y medio entonces aquí los tengo y aquí se mantienen a 17 grados que es lo que quiero entonces por eso están en esta parte van avanzando bastante bien perdón que ya no se los muestre con ese microscopio pero no los quiero molestar ni estar moviendo porque los puede estresar y hacer que salgan antes y pues tendremos muchas pérdidas entonces pues se van a conformar con verlos así día número ocho aquí están los críos de ajolote azul estos me emocionan bastante ya que pues hasta ahorita en mi colección me falta un ajolote azul así que esperemos que de aquí salga uno para podernoslo quedar van bien hoy es el día 12 les digo disculpen que no había grabado otros días pero con el nacimiento de las otras crías el tratamiento de los ajolotes que tengo enfermos que me dieron para ver si los podíamos recuperar pues no he tenido tiempo de poner el microscopio y todo eso además de que no quería como ponerles la luz intensa porque podría forzarlos a que eclosionen antes así que pues como me emocionan mucho estos huevos pues mejor se conforman con verlos así y ya cuando eclosionen y ya cuando eclosionen pues se los voy enseñando miren aquí están estos van a ser leucísticos la mayoría vean ese que está ahí ese no se le ven los ojos el que está abajo del el que se ve ahí casi sonriendo ese va a ser un albino todos los demás van a ser ajolotes leucísticos miren ese se ve como que sonríe están muy muy bonitos y pues esperen a que se los enseñe ya eclosionados y esperemos que esta puesta al menos estos 15 huevos que nos regalaron porque hay dos que salieron infertiles eran 17 pero los que se desarrollaron son 15 esperemos que los 15 eclosionen y pues salvar a los 15 y tener un ajolote azul que es lo que lo que quiero porque pues no tengo ninguno pues yo creo que en el próximo video ya les voy a enseñar como van esos ajolotes ya eclosionados así que pues eso sería todo por este video y les voy a dejar con esta toma de de un ajolote leucístico bebé antes de eclosionar y y Gracias por ver el video.